Bienvenidos a Internet, yo soy el detective privado. Existen una serie de números de teléfono que se dicen que son malditos. Hay muchas leyendas urbanas en diferentes países que afirman que si llamas a estos teléfonos te puede responder algún tipo de demonio o el diablo mismo. Y hoy, porque quise hacer un video algo distinto para ustedes, vamos a llamar a los teléfonos malditos. El primero en la lista es un teléfono que es el 666-666-6666 o el 1-666-6666. Ya se imaginarán por qué, ¿no? Este teléfono es más que nada una leyenda urbana en Estados Unidos y se dice que si lo llamas te puede marcar después el mismísimo diablo bajo ese mismo número. Entonces, pues vamos a empezar a marcar. Es aquí para que vean que sí estoy marcando. 666-6666. Este es el número que vamos a marcar hoy. Si se ve, ahí está. Ok, perfecto. Vamos a marcarlo y lo pongo yo a poner en altavoz para ver si nos responden. Usted no puede llamar a este número. Ok. Este es el primer número, maldito. Vamos a entender su variación con el 1 al inicio. 1-666-666-6666. Ok. Llamando. El número que marcaste es incorrecto. Por favor, confírmalo e inténtalo nuevamente. El número que marcaste es incorrecto. Por favor, confírmalo e inténtalo nuevamente. Ok. El número no es válido. Ok. De verdad, es de los que tenía más miedo de llamar. Están más pesados. El siguiente número es una leyenda urbana de Tailandia. Es solamente el número 999-9999. Se dice que es un número maldito. Y cuando lo llamas puedes hacer un deseo. Puedes pedir un deseo. Y tu deseo se va a conceder. Pero después tendrás un accidente horrible. Así que voy a intentar no desear nada al llamar a este teléfono. Porque, pues, ya saben, pueden ocurrirme algún tipo de accidentes. No voy a ser de malas que la leyenda urbana sea cierta. Pero si quieres lo quieren intentar, pues ahí está el teléfono. Ya saben, aquí apareció en la pantalla. Entonces vamos a eso. 999-9999 Llamando. Gracias por llamar a Nisa Nibope México. Por English, press 1. Si conoce el número de extensión, márquelo ahora. Para hablar con la operadora, marque 2. Para hablar o servicio a clientes, marque 3. Capacitación, marque a los teléfonos 5615-0963 o 5695-2765. Comunicación, marque 4. Para repetir este menú, marque 5. Esta llamada puede ser grabada. Ok. No escuché de dónde era. Dijeron alguna marca en específico. Me asusté la verdad al inicio. Cuando escuché que sí estaban respondiendo. Pero, pues, ok, ok. Voy a volver a llamar. Voy a poner atención de qué empresa es. Y les digo. A ver, permítanme. 999-9999. Escuchemos, otra vez. Gracias por llamar a Nisa Nibope México. No entiendo qué dice. Nisa Nibope México. Ok. Ya le voy a parar la llamada porque no entendí qué era lo que decían. Escuché como que algo de Nissan, no sé qué, y vuelve o algo similar. Bueno, pero no es el número maldito para pedir deseos. Creo, porque aquí se respondieron. Bueno, ese era el número de Tailandia. El siguiente en unos números, el siguiente en la lista, eso no los puedo marcar. Porque eso pasa cuando te llaman a ti, a tu casa o a tu celular. Aparece el número en números rojos. Y se supone que son llamadas de la muerte o llamadas malditas. Y no las tienes que responder, ok. Si en algún momento ustedes reciben una llamada a su celular que tenga números rojos. Que sea del número entrante. No la respondan porque puede ser peligroso, ok. La siguiente, el siguiente número es un número japonés. Que dice, que es conocido como el número de Sadako. Sadako, si sabrán, es la chica del aro. La chica con el cabello que le cubre la cara. Ya saben, la chica con el cabello lacio y largo que sale del pozo. El número es 09044444444444. Y se supone que cuando hablas puedes escuchar un sonido raro. Dicen que cualquiera que llame a este teléfono morirá en algún tipo de accidente. En Japón, el número 4, que es Shi, así se pronuncia Shi, suena como la palabra Dead, que es lo mismo, Shi. Sadako era el fantasma del película del aro. Así que es posible que este número solamente haya sido para promocionar la película. Pero pues vamos a ver. 090444444444444. Aquí tenemos el número, para que vean que si estoy llamando. Vamos a darle llamar en altavoz. Número que marcaste es incorrecto. Por favor, confírmalo e inténtalo nuevamente. El número que... Ok, es incorrecto. Ay, hasta ahorita lo único que nos ha respondido es el anterior, el 999999999. Les voy a dejar todos los teléfonos aquí en la pantalla por si ustedes lo quieren intentar. Si ya saben, yo estoy llamando desde México porque, pues bueno, mi canal es mexicano, yo soy mexicano. Y si ustedes quieren intentarlo en su país y se quieren grabar, pónganme su video de respuesta aquí abajo y lo voy a compartir en mis redes para ver si a ustedes les respondieron estos números también, ¿va? Ok. El siguiente número es un número de Bulgaria. El número de teléfono es 0888-888-888. Se dice que está maldito. Dicen que cualquiera que tenga un teléfono celular con ese número... Ah, no, ok, entonces no hay tanta bronca. Pero igual no estaría mal llamarlo. Es el número 0888-888-888. Es un número maldito que se supone que quien lo tenga, el dueño de ese número de teléfono, pueda morir en algún accidente o alguna enfermedad rara en un futuro próximo, ¿no? Pero, pues, vamos a ver si nos contesta de pura casualidad ese número 0888-888-888. Aquí está el número 0 y seguido de 9 ochos. Ok. Vamos a llamar. Lo que marcaste es incorrecto. Por favor, confírmalo e inténtalo nuevamente. Ok, aquí no hay tanta bronca, ya sabía que me podían no contestar. Esto está poniendo un poco más pesado, ahora estamos acercando a teléfonos que están ya calados para decir que sí y de verdad tienen algún tipo de maldición. Dice, en los países asiáticos, la gente dice que el número 1-0000-0000-0000 está maldito. Si lo llamas, vas a escuchar la voz de un hombre decirte que si no llamas a 15 personas más y les dices acerca del número maldito, vas a morir. Ok. Eso está raro. Entonces, van a ver, si me contesta este número, voy a tener que llamar a otras 15 personas al azar y decirle sobre el número, si no, pues ya no va a haber detective privado. Ok. Entonces, vamos al 1-0000-0000-0000. Aquí tenemos el número. Vamos a llamar. Ay, Dios mío. Creo que sí está entrando la llamada. Me dicen, no escucho nada. Usted no puede llamar a este número. Ok. Qué bueno que no me voy a llamar a este número. Sí estaba entrando, sí existe el número. Es un número asiático. Sí existe. Ok. Mierda. Mierda, 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 mierda. Eso estuvo cerca, no manches, sentí el corazón que me saltaba cuando escuché la voz. Ok. El siguiente número es uno sencillísimo que seguramente todos se han intentado marcar. Es el 666. Ok. En Estados Unidos es una leyenda urbana que el número 666 dicen que si lo llamas te pondrás en contacto con el diablo. Ok. Entonces. Dice, todos mis amigos dicen haber intentado, con varios resultados. Algunos dicen que nada pasó y otros dicen que escucharon música aterradora. Y unos dicen que escucharon sonidos satánicos. Supongo que por ser el número de Estados Unidos, aquí también lo podemos marcar. Aquí está el número 666. Ok. Esperamos que se vaya el carro porque hace mucho ruido. No manches, yo estoy nervioso. Vamos a darle. Ya está marcando. ¿Usted no puede llamar a este número? Afortunadamente en México al parecer no podemos llamar a todos esos números malditos. Ok. El siguiente número es un poco más complicado. Es el 1-207-404-2604. Este número se supone que fue para promocionar la película de Carrie. Y salía al final del trailer de la película de Carrie y decía, llama a Carrie. Es un número que cuando lo llamas, un número te llama luego a ti. Otro número distinto. Y te deja tres mensajes creepys de voz. O sea, aterradores. El primero es un grito horroroso. El segundo es una voz que canta una tonadita fea. Y el tercero son susurros aterradores. Pues vamos a llamar a Carrie, que de verdad es Stephen King y en él confío. ¿Qué pedo? ¿Qué mierda fue eso? ¡No mames! ¡Qué pedo! ¡Oh! Espérenme, 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 espérenme. ¡What the fuck! ¡Aguanta! ¡No mames! ¡Espérenme! ¡Qué mierda fue eso! No mames, 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 no mames. No sé qué pinche mierda sonó en mi casa. Estoy solo, estoy completamente solo. Te juro, se me puso la piel chinita. Mierda, 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 mierda. No mames, no mames, no mames, no mames. Es que, o sea, tengo allá la basura, por allá está mi cocina, este, y, o sea, no, o sea, no mames, no, qué pedo, no, escuché un ruido, fue como plástico, no sé si se había escuchado en la cámara, fuck, 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 mi estómago, mi estómago, no mames, ok, ah, no mames. Oh, no mames, es lo que había pasado de este cuadro, esto está chingón, tengo un putero de miedo, no se los juro, ok, vamos a llamar al siguiente número, al de Carrie, a ver si me dejan llamar en paz, ok, es el 1, 207, 404, 2604, me estoy riendo porque se los juro que me estoy cagando de miedo, este es el número de Carrie, no mames, neta, tengo miedo, siento que alguien está ahí en la cocina, no mames. Ok, estamos llamando a Carrie. Pero que marcaste es incorrecto, por favor, confírmalo e inténtalo nuevamente. Ok, ay, no mames, ok, creo que eso se dan todos, este, no, hay, hay, este, espérame, que se me fue el aire, neta, sí tengo miedo. Bueno, dicen, hay historias en Reino Unido, donde en 1970 la gente recibía llamadas de teléfono, con voces de niños muertos, este, diciéndoles, ayúdame, o ayúdame la tía Susie se está muriendo. En 1975, dice que escuchó un mensaje aterrador, el número que había llamado estaba hecho de puros ceros, unos y dos, y no necesitabas meter dinero en las cabinas telefónicas para poder llamarlo. Bueno, puedes escuchar hablar una mujer y, curiosamente, en una voz, este, sin emociones, decía, ayúdame, ayúdame, Susie se está muriendo. Y, desafortunadamente, no hay un número aquí como tal, ah, no, espérate, sí hay uno. Ok, se supone que si llamas al 20, 20, 20, 20, o sea, cuatro veintes, te puede contestar una voz aterradora de algún niño o señora que está pidiendo ayuda, y que, ay, no mames, escucho otra cosa, carajo. No mames. Se usó como que querían abrir la puerta. No mames, voy a morir aquí. No, no me quiero morir. Ok, cuatro veintes, veinte, 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 aquí está el número, ok, lo están viendo, veinte, 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 igual se los voy a dejar aquí en la pantalla. Ok, se dice que puede escuchar, Susie está muriendo. Escuchemos. El número que marcaste es incorrecto. Ay, Dios, gracias a Dios. Confírmalo e inténtalo nuevamente. El número que marcaste es incorrecto. Por favor, confírmalo e inténtalo nuevamente. Ay, no mames, tengo miedo, ya no quiero, ya no quiero, ya son todos los números. Ay, no mames. Ok, estoy viendo los comentarios de este artículo que me encontré, si quieren el artículo igual se los voy a dejar aquí abajo en los comentarios. Este, dicen que si marcas el número 100, este, también pasa algo, no dicen que. Pero si ya estoy en esto y ya estoy escuchando pinches ruidos de fantasmas en mi casa, de una vez, de una vez voy a llamar al número 100. Número 100, solamente 100100. Llamemos. No sé si vaya a pasar algo. Usted no puede llamar a este número. Ok, no pasa nada. Ok, este... Ay, Dios mío. No mames, siento mi corazón que se me quiere salir del pecho, en serio. Bien. La verdad, les voy a ser honestos. Pensé que en alguno me iban a contestar, me contestaron del 999, 9999, pero es una empresa mexicana que no entendí el nombre. Ok, voy a buscar el nombre, si lo encuentro se los pongo aquí en la pantalla. Les voy a decir aquí de qué empresa es. Si no, pues ni puedo, ya ni modo, pero... No mames, en serio, te lo juro. Escuché ruidos ahorita mientras estaba grabando. O sea, los números que marcamos, o sea, tienen mucha fuerza ya por las personas que creen en ellos. Dios mío. Se los juro, yo pensé que alguien me iba a contestar o que nada iba a pasar. Yo quería grabar en la noche. Quería grabar este mismo video en la noche, de verdad. Dije, bueno, ¿sabes qué? A lo mejor va a ser más interesante si llamo de noche, a lo mejor sí me responden. Ya no quiero. Pero si ustedes quieren, si ustedes de verdad quieren que yo llame a estos números de noche otra vez, pónganmelo en los comentarios. Por ustedes lo voy a hacer. Pero en serio, en serio, en serio. No mames, neta, estoy que me cago de miedo. No mames, jamás me había pasado esto en una grabación. Mientras grababa me había pasado esto. Escuchar ruidos en mi casa. Puta madre, es que en serio, esta es otra cosa. Ok, ya he escuchado ruidos en mi casa antes, pero no mientras grababa. Y justo mientras llamaba a teléfonos como el 666. O sea, el número anterior al que marqué, mientras sonaban los números, fue el de... Déjenme decirles. Estaba por llamar al número de 1-207-404-2604. Ay, no seas mamón. El número al que marqué antes de ese, justo, fue el 666. Ok. Ay, no mierdes, no mierdes, no mames. Ah, carajo, no mames, no sé qué hacer. Bien, voy a ir a abrir las ventanas de mi casa. Voy a poner música bonita, preferiblemente Bob Marley o los Carpenters. Y este... Y vamos a ver si alguno de mis amigos puede venir a jugar un rato conmigo, porque la neta... Neta, 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 esto ya me dio un chingo de miedo y... Por eso no le he dejado hablar a la cámara, porque todavía siento que estoy con ustedes. A pesar de que todavía no están viendo el video. Ah, maldita sea. Ok, ok, eso fue todo en Detective Privado. Les dejo todo en los comentarios, ¿va? Ahí está, bueno, en la descripción están los números, el... En la página donde saqué los números, ¿va? Entonces, eso fue todo en Detective Privado. Seguimos investigando.